7 de la mañana de este domingo 7 de marzo y el Papa Francisco ya abordaba el vuelo que desde Bagdad lo llevó a la región autónoma del Kurdistán iraquí en su tercer día de viaje apostólico. Tras una hora llegó a la ciudad de Erbil, donde fue saludado por las autoridades locales. Minutos después, el sucesor de Pedro tomó un helicóptero para ir al encuentro de cientos de personas que lo aguardaban en Orozul. Es una ciudad histórica levantada junto a la milenaria Nínive, pero también uno de los epicentros de la destrucción masiva con que cruelmente asoló el terrorismo del autodenominado Estado Islámico. En medio de las ruinas que evocan la masacre de innumerables vidas silenciadas por el odio, se alzaban esta mañana cantos de esperanza. Francisco arribó como peregrino de paz hasta la plaza de las cuatro iglesias, donde entre 2014 y 2017 fueron derribados los templos de comunidades católico-siria, ortodoxa, caldea y armena, mientras miles de cristianos y creyentes de otras religiones se vieron obligados a huir de la noche a la mañana. Muchos no sobrevivieron. Por eso la fuerza de las palabras con que el Santo Padre presidió la oración en sufragio por las víctimas de la guerra. Hoy todos alzamos nuestra voz en oración a Dios Todopoderoso por todas las víctimas de la guerra y los conflictos armados. Aquí en Mosul las trágicas consecuencias de la guerra y las hostilidades son demasiado evidentes. Qué cruel es que este país, cuna de la civilización, haya sido golpeado por una tormenta tan inhumana, con antiguos lugares de culto destruidos, y miles y miles de personas, musulmanes, cristianos, los yacidíes, que han sido cruelmente aniquilados por el terrorismo, y otros desplazados por la fuerza o asesinados. En memoria de los caídos y para que estos hechos atroces no se vuelvan a repetir, el Papa descubrió una placa conmemorativa dedicada a todas las víctimas de la violencia. Si Dios es el Dios de la vida y lo es, a nosotros no nos es lícito matar a los hermanos en su nombre. Si Dios es el Dios de la paz y lo es, a nosotros no nos es lícito hacer la guerra en su nombre. Si Dios es el Dios del amor y lo es, a nosotros no nos es lícito odiar a los hermanos. Tras la ceremonia cargada de emoción, Francisco recorrió algunos sectores para constatar personalmente el nivel de destrucción de la ciudad y de los templos. Después, se trasladó a la cercana Karakosh, ciudad iraquí donde el 90% de la población es cristiana. Esta vez el escenario fue la recién reconstruida Catedral de la Inmaculada Concepción, arrasada en 2014. Allí el Papa escuchó los testimonios de una mujer que logró perdonar a quienes asesinaron a su pequeño hijo y de un sacerdote que desde hace 20 años sirve en el lugar, todos testigos de los más profundos dolores. Seguramente hay momentos en los que la fe puede vacilar, cuando parece que Dios no ve y no actúa. Esto se confirmó para ustedes durante los días más oscuros de la guerra y también en estos días de crisis sanitaria global y de gran inseguridad. En estos momentos, acuérdense de que Jesús está a su lado. No dejen de soñar, no se rindan, no pierdan la esperanza. Desde el cielo los santos velan sobre nosotros. Invoquémoslos y no nos cansemos de pedir su intercesión. Junto a la comunidad, el Santo Padre rezó la oración dominical del Ángelus, encomendando a todos a la permanente protección de la Virgen María. Y tras el saludo afectuoso del pueblo, el Papa regresó a la ciudad de Erbil, donde a las 4 de la tarde, hora local, presidió la Eucaristía ante unas 10.000 personas en el Estadio Franzo-Jarín. A su llegada, Francisco realizó el único recorrido en Papamóvil que las medidas de seguridad permitieron durante su viaje. Alegría desbordante en Irak y también en el Santo Padre. Luego, la misa correspondiente al tercer domingo de cuaresma, celebrada por los católicos en múltiples lenguas y que contó con la presencia de las autoridades civiles. Para todos, el reconocimiento del Papa por los esfuerzos enormes para avanzar no solo en la reconstrucción del país, sino en la reconciliación de las comunidades locales. También en medio de una gran pobreza y dificultad, muchos de ustedes han ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los pobres y a los que sufren. Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre ustedes, a agradecerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio. Hoy puedo ver y sentir que la iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel. El Santo Padre también agradeció la acogida de la iglesia local y de las demás comunidades religiosas y del gobierno en la organización de este, su trigésimo tercer viaje apostólico y que lo trajo con un mensaje de paz y esperanza hasta la sufrida nación de Irak, una tierra de la que partirá mañana como alguna vez lo hizo el patriarca Abraham, tras la promesa de Dios de un futuro promisorio para toda la humanidad.